Te juro que yo sin ti estoy acabado Como estoy enamorado Te alejas de mi Como estoy enamorado Te alejas de mi A pesar de que eres buena Me dejas por pobre Como soy un hombre noble Yo sufro las penas Como soy un hombre noble Yo sufro las penas En el cañahuate Quedo mi martirio En el cañahuate Quedo mi martirio Negra porque me olvidaste Si yo no te olvido Negra porque me olvidaste Si yo no te olvido No dejes que yo me muera Diciendo tu nombre Porque las cañahuateras Matan a los hombres Porque las cañahuateras Matan a los hombres Como sufro yo me quejo Tu amor me condena Cuando cruzas la frontera Y te marchas lejos Cuando cruzas la frontera Y te marchas lejos Que pena tan grande Perdí la razón Que pena tan grande Perdí la razón Porque allá en el cañahuate Porque allá en el cañahuate Deje el corazón Porque allá en el cañahuate Deje el corazón ¡No la pierce! ¡No la pierce! ¡Unde va! ¡Ande, vete! ¡Vete! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero de felicidad! Llega, nega Caracoles de colores que en el mar andan nadando Caracoles de colores que en el mar andan nadando Y se arruman a montón por las olas que van llegando Y se arruman a montón por las olas que van llegando Caracoles de colores que en el mar andan nadando Caracoles de colores que en el mar andan nadando Y se arruman a montón por las olas que van llegando Y se arruman a montón por las olas que van llegando Caracoles de colores que en el mar andan nadando Caracoles de colores que en el mar andan nadando Caracoles de colores que en el mar andan nadando Actuará como es así a las olas que van llegando Caracoles de colores que en el mar andan nadando Y se arruman a montón por las olas que van llegando Y se arruman a montón por las olas que van llegando Y se arruman a montón por las olas que van llegando El agua la chapalean y cuando se están bañando Crespan la pluma pa' que lo vean Los gansos en la laguna, el agua la chapalean Y cuando se están bañando, crespan la pluma pa' que lo vean Ellos van cantando y van nadando por la región Por eso los gansos en la laguna se ven mejor Ellos van cantando y van nadando por la región Por eso los gansos en la laguna se ven mejor Van volando, van nadando Van volando, van nadando Los gansos en la laguna El agua la chapalean y cuando se están bañando Crespan la pluma pa' que lo vean Los gansos en la laguna, los gansos en la laguna Los gansos en la laguna, el agua la chapalean Y cuando se están bañando, crespan la pluma pa' que lo vean Ellos van cantando y van nadando por la región Por eso los gansos en la laguna se ven mejor Ellos van volando, van volando Van volando, van nadando Van volando, van nadando ¡Gracias! Por lo maldito refrán ella no se puede vivir Pues será mejor morir que pensar en matrimonio Yo le dije a una muchacha que se casara conmigo Y me dijo usted muy pobre busque otra que sea más inmensa Que conmigo ya voy Toño Que conmigo ya voy Toño Vamos mi amorcito que te llevaré al décimo quinto festival en Guarare Ahí vamos mi amorcito que te llevaré al décimo quinto festival en Guarare Olé, 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 olé En Guarare Casi, casi, te come casi, casi Casi, casi, te come casi, casi, te muerde Ay, llévate por tu casa, me tiraste un limón Si no corro tan ligero, me manchas el pantalón Si no corro tan ligero, me manchas el pantalón Casi, casi, te come casi, casi, te muerde Cuando paso por tu casa, compro pan y voy comiendo Pa' que no diga tu mamá que de hambre me estoy muriendo Pa' que no diga tu mamá que de hambre me estoy muriendo Casi, casi, te come casi, casi, te muerde Casi, casi, te come casi, casi, te muerde Casi, casi, te come casi, casi, te muerde Casi, 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 te come casi, casi, te muerde Casi, casi, te come casi, casi, te muerde Casi, casi, casi miro, casi, casi no te cases Ay, salerosa que me inspira este cumbión andaluz que te traigo sabroso Ay, salerosa que me gusta Soy de la gaita, ese macho que lindo, que lindo suena La hembra contesta y sigue cantando, el llamador marcando el compás Nostalgia, carenimiento donde el mestizo perdió su pena Canción de mulato que voy sintiendo cuando la gaita pasa y se va Ya viene lo gaitero con su música tan suave Pasa la gaita, pasa y se va Pasa la gaita, pasa y se va Que suave suene la gaita, ese macho que lindo, que lindo suena La hembra contesta y sigue cantando, el llamador marcando el compás Nostalgia, carenimiento donde el mestizo perdió su pena Canción de mulato que voy sintiendo cuando la gaita pasa y se va Ya viene lo gaitero con su música tan suave Pasa la gaita, pasa y se va Pasa la gaita, pasa y se va Pasa la gaita, pasa y se va Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Por eso es que yo siento al mirarte un montón de cosas En tus cabellos hay siempre brisa, tu cuerpo es tediosa Pero con el cristal de tu risa, eres deliciosa Por eso es que a mi me gusta, cuando estamos bien cerquita Me gusta mirar tus ojos y besarte la boquita Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Una carita de ángel, muñeca preciosa Por eso es que yo siento al mirarte un montón de cosas En tus cabellos hay siempre brisa, tu cuerpo es tediosa Pero con el cristal de tu risa, eres deliciosa Por eso es que a mi me gusta, cuando estamos bien cerquita Me gusta mirar tus ojos y besarte la boquita ¡Nos vemos en la iglesia! ¡Nos vemos en la iglesia! ¡Nos vemos en la iglesia! No, no, no No, 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 no Buscando Charamusca Que puyada da maluca Buscando Charamusca Fue alguno que le contó Buscando Charamusca Cuando Carlos me sentó Buscando Charamusca El pie se me enterró Buscando Charamusca El fue quien me la sacó Buscando Charamusca Fíjale Quintero Buscando Charamusca Buscando Charamusca Esa espina era de mora, buscando charamusca Y por eso fui llorando, buscando charamusca La que le contó fue Dora, buscando charamusca Si digo lo de Laureano, buscando charamusca La que le contó fue Dora, buscando charamusca Si digo lo de Laureano, buscando charamusca Y por Gilberto Mepuye, buscando charamusca Pepulla data maluca, buscando charamusca Pa' iniciarse el partido Pelota al centro de la cancha, corresponde el saque inicial a los buenos Saca la pelota San Pedro, la pasa Moisés Él te la pierde con Nerón de cabeza para el diablo Señores voy a contarles el sueño que tuve ayer Soñé que en el cielo estaba paseando con mi mujer Subimos a una carroza que la jalaba un dragón Y vi cosas tan hermosas que me causó admiración De pronto nos encontramos, sentados en un estadio Y un equipo de los buenos, jugaba contra los malos San Pedro sacó la bola, y la remató San Pablo San Ignacio de Loyola, dos goles le metió al diablo Dos goles, dos goles, ya le metieron al diablo El diablo sin vacilar la patió para Nerón Este la tiró a Caifás y Caín al faraón Noé remató de esquina para el negrito Martín Se formó la tremolina entre Goliat y David Cabeceando Barrabás, hacia Judas la chutó Pero la agarró Jonás, a Moisés se la pasó Y para cobrar un foul, el suegro de este tirano Batió la bola a Sansón Y otro gol le metió al diablo Tres goles, tres goles, ya le metieron al diablo Tres goles, tres goles, ya le metieron al diablo Esto parece un infierno, esto parece un infierno Es de película, de locura y de ataque Cero apretó el marcador, y a los malos derrotaron En su carroza montó, echando chispas el diablo Por ser hincha de los buenos, a mi mujer abracé Con rabia me tiró al suelo, ahí fue cuando desperté A golpes, a golpes me despertó mi mujer 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 Y al corazón me ha robado Cuando te contemplo muñequita y vaguereña Me traes el recuerdo de las mujeres costeñas Analuza hermosa, de ti vivo enamorado Porque eres preciosa y el corazón me ha robado Analuza y tuyo, te lo digo emocionado Mi tierno capullo de magnolia perfumado Ana luz hermosa de ti vivo enamorado Porque eres preciosa y el corazón me ha robado Ana luz hermosa de ti vivo enamorado Porque eres preciosa y el corazón me ha robado Cuando te contemplo muñequita y baguereña Me traes el recuerdo de las mujeres costeñas Ana luz hermosa de ti vivo enamorado Porque eres preciosa y el corazón me ha robado Cuantas emociones me han dejado tus recuerdos Y tus ilusiones en mi corazón las llevo Ana luz hermosa de ti vivo enamorado Porque eres preciosa y el corazón me ha robado ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Márcale la luz! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Márcale la luz! ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailamos esta tamborera En la playa de Marbella Bailamos esta tamborera En la playa de Marbella Es que en la playa Es que en la playa Y yo al lado de ella Es que en la playa Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¡Márcale la luz! ¡Márcale la luz! ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? ¿Y anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan presumida? Y bailamos esta tamborera En la playa de Marbella Bailamos esta tamborera En la playa de Marbella Es que en la playa Y yo al lado de ella Es que en la playa Y yo al lado de ella ¡Venga, venga, venga! ¡Vaya, cantadino! ¡Cállate! ¡Cállate! El mismo que tu abuelita le dio a tu abuelo Se va mi beso se va Tal que lo quiera agarrar Se fue mi beso se fue Y que lo deje correr ¡Cállate! No, 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 no malicia, no malicia El palo que a ti te gusta es el marañón Pero la fruta de abajo da indigestión El palo que a ti te gusta es el marañón Pero la fruta de abajo da indigestión Se va mi verso, se va, al que lo quiera agarrar Se fue mi verso, se fue, y que lo dejen correr Allá va, súbete, súbete al palito, humígalo, humígalo El palo que a ti te gusta es el de guayaba Pero si tú no te subes no comes nada El palo que a ti te gusta es el de guayaba Pero si tú no te subes no comes nada Se va mi verso, se va, al que lo quiera agarrar Se fue mi verso, se fue, y que lo dejen correr Subenle, súbete al palito, no, 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 no Allá, humíble ¡Gracias!